Si usted vive o transita por La Molina, preste mucha atención. Desde hoy, los autos mal estacionados serán llevados a un depósito. Además, deberá pagar una multa por más de 400 soles. Fueron los primeros vehículos en ser internados en el depósito por estar mal estacionados en el distrito de La Molina. Y es que desde hoy, cualquier unidad, escuche bien, mal parqueada no solo será remolcada, sino también recibirá una multa. Miren ustedes, a este lado izquierdo, está obstaculizando el libre tránsito peatonal en este punto. Esa es la razón, es una infracción y es por ello que las autoridades están procediendo a retirar esta unidad. Y es que desde hoy lunes, cualquier vehículo mal estacionado en el distrito de La Molina va a sufrir estas consecuencias. Cuando los inspectores se percaten de alguna infracción, se acercarán al vehículo, tomarán fotos de todos los lados de la unidad para constatar la falta incurrida, llamarán a la grúa, remolcarán la unidad y finalmente pegarán este sticker notificando lo sucedido al conductor. En el sticker que se adhiere al pavimento, se establece cuál es el motivo de la infracción y está consignada la dirección del depósito municipal a efectos que el conductor y o propietario del vehículo se acerque al depósito municipal, a efectos que tenga conocimiento cuál es la infracción que ha cometido, se le gira una papeleta de infracción para que realice los pagos correspondientes. La multa máxima que podría ser impuesta asciende al 10% de una UIT, es decir, 405 soles. Además, el infractor deberá hacerse cargo de los gastos de grúa y depósito. Si es que el infractor paga dentro de los cinco primeros días hábiles de cometida una infracción, tiene un descuento del 75%. Vale decir que va a cancelar un promedio de 101 soles, más los costos del traslado e internamiento, que en promedio suma algo de 220 soles. Lo que ocurre en este caso, miren ustedes, línea amarilla exactamente en este punto que indica claramente que está prohibido estacionarse. Además, vamos a retroceder un poco para mostrarles claramente lo que dice aquí, bien grande, para que no digan que no se les ha advertido. Prohibido estacionar la multa y el porcentaje que tendrían pagar. Mientras remolcaban este auto, los propietarios llegaron al lugar, pero ya era tarde. Su vehículo había sido enganchado. Otros, pese a estar mal estacionados y a punto de recibir la sanción, saludaron la medida adoptada por el municipio de La Molina. La suerte que me salvó hoy día. ¿No va a volver a estacionarse aquí? Definitivamente no. ¿Qué pasa si el conductor llega antes de que sea enganchado? Vamos a aplicar el principio de razonabilidad y le vamos a otorgar la facilidad de que se retire y le vamos a girar una ficha preventiva. Pero una vez cuando el carro ya esté remolcado, definitivamente ya tenemos que proceder al internamiento del vehículo. Tanto transeúntes como conductores del distrito estuvieron de acuerdo en que se sancione de esta manera a quienes no respetan las normas de tránsito. Yo sí estoy de acuerdo. ¿Se remolca los vehículos mal estacionados? No, por supuesto que todo lo que está malo hay que reemplificarlo. Yo le aplaudo más bien a ustedes. Usted ya está advertido. Evite que su auto sea remolcado y sobre todo el tener que pagar una multa que sumado con el costo de grúa y depósito sobrepasarían los 500 soles.